Hey pues como han estado gente, como ya están y ya lo saben este es el vlog del GamerMex y pues hoy toca ver un tema del cual a muchos de nosotros en el crew nos ha gustado y es la saga de Splinter Cell hoy vamos a ver aquel título que más nos ha agradado, más nos ha llamado la atención y sobre todo más nos ha hecho sufrir en el sigilo sin más preámbulo, comenzamos ¿Qué tal sabanduchis gamers? Yo soy Dracon y hoy les vengo a hablar de un videojuego que se llama de la saga de Splinter Cell, que es el juego de Splinter Cell, la teoría del caos en la cual se ve enfrascada de unas tensiones que se viven después de la segunda guerra mundial entre Corea del Norte, Japón y China en la cual Corea del Norte, que como bien lo sabemos, ha tenido siempre tensión con Estados Unidos y pues tiene un régimen en el cual pues tiene de oposición a los proponeses a Corea del Sur y pues también como entre comillas aliado a China lo cual provoca una tensión con Estados Unidos y en la cual pues con la tecnología se ven enfrascados hay una serie de ataques cibernéticos y pues en esto entra Estados Unidos a investigar que está sucediendo para calmar la tensión entre estas tres potencias y provocar, tratar de evitar que se provoque la tercera guerra mundial en estos ataques mandan un buque, un portaaviones el Walsh, que es hundido, es destruido y pues van a investigar, Estados Unidos se pone tenso también entra ahí al quite y pues bueno, entre estos dicen los Estados Unidos el cuartel de inteligencia que hay algo que está para alguien que está manipulando todos estos informes desenclippen, hay unos mensajes en los cuales se nota que hay un tercero que está metiendo saña en todo esto pues quién es esta persona pues sin lugar a dudas el mejor amigo de Sam Fisher, un gran compañero que ahora ya se volvió un mercenario y el cual pues está provocando este conflicto entre los tres países así es, el amigo es Douglas Zetran el cual pues trata de involucrar por códigos y piratear y hackear computadoras ataques, ataques perdón que ya son manipulados por computadoras y hace una tensión entre estas tres naciones Corea del Norte aparte de que tiene a su emperador hay un comandante que quiere, o tomo que quiere, este, liderar esta guerra por lo tanto hace un convenio con Douglas Zetran en la venta de armamentística y el saboteaje de las computadoras con Rusia, China, Japón para poner más tensión en esta situación bélica que se viene enfrentando Estados Unidos trata de prevenir todo esto pero no puede meter las manos directamente por lo tanto tiene que mandar a su fuerza especial que es el Ture Ectelon es la compañía ya conocemos al trío dinámico que son Sam Fisher y pues, este, Grinsdoti y pues sin lugar a dudas su mejor amigo Labber los tres van en esta investigación empiezan a atar cabos y pues se dan cuenta que hay una conexión entre Douglas Zetran y el comandante Otomo lo cual pues, Sam Fisher captura particularmente a Douglas Zetran pero falta, falta agarrar al poderosísimo comandante Otomo que ya todo Corea del Norte lo está acompañando y pues dándole la razón por una serie de mensajes que están mandando ahí para decir que eres el nuevo liberador de Corea del Norte y pues detallar detallar una guerra entre China y Japón pues bueno y al final ya no te lo cuento porque se pone interesante y Douglas Zetran trata de evitar imagínate nada más evita o trata de evitar eso ya te lo dejaré para que juegues el título el lanzamiento de misiles nucleares a todo el mundo ¿lo logrará? ¿no lo logrará? eso se te dará en manos de este gran detective que es Sam Fisher en esta saga de Splinter Cell y la verdad que uno de mis juegos favoritos porque me encanta mucho un viejo amigo que es Douglas Zetran que también si llegaste a jugar a la saga lo conocerás en la segunda entrega inclusive estaría en otros juegos más en Pandora Tomorrow que es la segunda entrega y por ahí hay otros más en los cuales sale Douglas Zetran que no es ningún desconocido en esta saga de Sam Fisher pues bueno ese es el juego que te recomiendo Splinter Cell la teoría del caos la verdad es que se pone bien tenso todas las guerras aquí en este título para mí uno de los mejores Splinter Cell la verdad es que me encantan todos pero la teoría del caos si se lleva un homenaje más y pues te voy a dejar un pequeño trailer porque al final pues fue mi hypeada grandota porque en este título también anunciaron que se venía una película de Splinter Cell imagínate que de qué época y la sigo esperando la película de Splinter Cell yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima en otro vlog bye bye y qué tal banda cómo están yo soy Poder Latino y pues bien el juego del cual yo les voy a comentar a platicar a recomendar es nada más y nada menos que es Tom Classics Splinter Cell Double Daya es la cuarta entrega la cuarta edición que nos da Ubisoft de esta saga de esta saga que es Splinter Cell que es un juego de acción sigilo aventura y pues resulta que este juego me encanta porque está lleno de varias emociones de toda la la saga que nos presenta Splinter Cell de todos los juegos que son yo creo que uno de los más emotivos para mí es este porque rompes los constructos de lo cual estaba enfocado este Sam Fisher que es el protagonista de este juego el cual tiene pues que voltear ahora al lado oscuro y pues participar en una serie de prácticas con gente mala no este y pues bueno entonces tienes que estarle rindiendo cuentas a los buenos y rindiendo cuentas a los malos entonces llega en un momento en el que te ponen entre la espada y la pared y pues ahí si ya no sabes que coño hacer las misiones se ponen cada vez más densas este al inicio si ves factible poder realizar ambas tareas lo que te pide este lo de la gente buena en lo que te pide la gente mala pero conforme vas avanzando se vuelve más complicado es posible si necesitas volverte un máster definitivamente así que bueno si no has jugado esta saga o al menos ese juego te lo recomiendo mucho es verdaderamente un juego bueno es que realmente toda la saga de Splinter Cell un un fuera de serie realmente así que pues bueno bandita chequenlo revísenlo y pues porque no juéguenlo y platíquenos que tal les parece así que bueno bandita nos vemos a la siguiente y pues como ya lo vieron en la introducción pues hoy toca ver este hermoso increíble tema yo escogí uno de los títulos que es Splinter Cell Blacklist esta última entrega que salió tanto la plataforma de Xbox 360 Wii U PC y en la actualidad pues ya hay retrocompatibilidad este título es muy entretenido es especial por el tema del cual obviamente ya te da más una gran amplitud para que tú puedas personalizar a tu personaje cosa que obviamente no voy a negar que lo había en entregas anteriores pero en esta ya se recalca mucho más llegando al punto de poder tener tres accesorios o bueno mejor dicho tres slots para poder crear tu propio personaje para la misión ya sea para sigilo para asalto o para un modo de juego Pantera que así es como se llama en este título las misiones son muy exigentes siempre y cuando lo llegues a jugar como en el video que aquí les grabé que tiene varias dificultades esta es la dificultad fácil donde tienes si no mal me falla la memoria en la pistola balas infinitas tienes la dificultad normal difícil realista y perfeccionista en este gameplay yo estoy jugando en una dificultad realista entonces es mucho más y pues esta es una de las primeras misiones es un fragmento porque la misión en si es difícil porque tienes que estarlo haciendo en sigilo obviamente esto no es un punto necesario para poder completarla pero si es un plus porque si hay lugares en los que si te detectan pues va una gran cantidad de enemigos y en esta modalidad de juego en esta dificultad pues el daño se duplica o hasta se triplica en algunos casos entonces de muy pocos impactos de bala pues lamentablemente te van a mandar al otro barrio es muy entretenido este título la verdad porque tiene varias misiones tiene tanto las embajadas en 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 medio oriente en Europa por no decir los países porque en la actualidad tienen problemas tienen mis misiones totalmente de sigilo donde te dicen no te tienen que detectar si te detectan se acaba la misión otros donde directamente es eliminar a cierto grupo de contrabandistas para que no sigan vendiendo armamentos está muy completo este título la verdad se los recomiendo un punto negativo es de que para el primero de septiembre del 2022 se van a cerrar los servidores online esto que significa que si tú querías jugar este modo de juego que se llama espías contra mercenarios ya no lo vas a poder hacer obviamente en un juego local muchos dicen que si se podrá pero es un poco más difícil tomando en cuenta de que este juego ya tiene bastantes años si no mal me falla la memoria es desde el 2016 aproximadamente un poco antes entonces pues la verdad si ya se merece su retiro y obviamente tomando las circunstancias pues por mi parte eso sería todo les recomiendo este título la campaña en general también tiene se me olvidó decir los que tiene un modo de juego por pantalla individual así que no se preocupen por hacer esas misiones cooperativas entonces por mi eso es todo como ya es una costumbre mía un icono un estándar se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima muchachos adiós pues bueno esto fue todo en los vlogs de Gamermex recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a Mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos do 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 Gracias por ver el video.